Llegó el momento mis queridísimos protones de que ensamblemos una nueva PC Gamer Falsa, así como lo están escuchando. Anteriormente construimos otra PC Gamer Falsa y la intentamos vender en varios tipos de lugares, así es, fuimos a Casas de Empeño, fuimos por aquí, fuimos hasta en el Marketplace, bueno no fuimos, ahí lo publicamos, y en varios lados para ver si la gente solamente se deja llevar por lo que hay en el exterior y no se fija en lo en el interior, que eso me pasa constantemente, nadie se fija en mis sentimientos. Pero hoy lo vamos a llevar a prueba, vamos a poner los componentes que tenemos por acá, son sumamente, hiper, megamente básicos, y vamos a hacerlo dentro de esta PC. Recuerden que nosotros tenemos un curso especial para todos ustedes, que es de ensamblaje de computadoras, les dejo el link en la descripción que está dentro de VortexAcademy.ly, no está, obviamente, Academia, ok, para que vayan a adquirirlo. Ahora llegó el momento de hacer el ensamblaje en esta PC, si se dan cuenta tenemos un gabinete aquí, si lo pueden ver perfectamente, tenemos un gabinete que está un poco polarizado, lo que significa es que van a alcanzar a apreciar, pues la tarjeta madre, van a alcanzar a apreciar que tiene una tarjeta de video y demás, pero que creen, la tarjeta de video es una GT740, una GT740. Ya vimos cómo rindió esta tarjeta de video y esta nos costó únicamente 400 pesos, solo 400 pesos nos costó esta tarjetona de video. Ya no es una tarjeta que pueda correr, obviamente, todo lo más nuevo a 60 cuadros o a 120 cuadros, pero podemos seguir corriendo algunos videojuegos. Vamos a hacer una suma de que la tarjeta de video nos costó 400 pesos. Esta fuente de poder la conseguimos como en 400, 300 pesos, ya ni recuerdo, pero era algo sumamente barato. Entonces, de tarjeta de video y de fuente podríamos 700 para 35 dólares. Ahora tenemos toda una plataforma con 8 GB RAM, que ya se ven muy acá y allá, pero estas son DDR3, como lo pueden estar apreciando en este momento. La tarjeta madre... Estamos hablando... Nada más y nada menos. La tarjeta madre B85, que soporta todos los procesadores Intel de cuarta generación. De hecho, el que tiene instalado en este momento es un Intel Core i7-4790. Estamos hablando de un procesador de hace 8 o 9 años. Mientras estoy hablando de ello, ya estoy haciendo la instalación. ¿Por qué? Pues lo más importante, yo creo que va a ser el llevarla. No tanto la instalación de esta, pero quiero mostrárselos como siempre. ¡Ay! Me acordé de VIP y Residiqué. La página que vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal, de esa manera, sin porción segura e inmediata su compra. Si ustedes adquieren una licencia de Windows, para activarla es muy fácil. Clic derecho al botón de inicio, después se van a sistema. Dentro del sistema se van al apartado número de serie. Ponen el nuevo número de serie que adquirieron en VIP y Residiqué y listo. Con eso ya tienen activada su PC de volada. Vamos a hacerlo así. Ahí están apreciando perfectamente todo en la parte superior, en la parte frontal. ¡Ándale! Este conector no lo tenemos el tipo C en esta motherboard. Para que vean que ya es algo viejito. Vamos a quitarlo de aquí. USB 3.0. ¡Ah! Sí tiene USB 3.0. Este lo vamos a poner por acá. Así merengas. El del audio siempre está donde mismo. USB por aquí. Y panel por acá. Según yo, todo esto está bien. Vamos a poner la tarjeta madre encimado a todo esto. Nos falta un postecito por acá. Bueno, le vamos a poner esos tres postecitos que tiene. Para no complicarnos. Cabo es una tarjeta madre muy, muy livianita. Y creo que va a ser más que suficiente esto. Vamos conectando el del HD audio por acá abajito. Oye, está un poquito polvienta mi proto. Ni le diste una limpiada antes de instalarla. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver. El front panel va a ser por acá. El USB 3.0. Dejamos el disipador stock. Esperemos no lo aprendan mucho porque el 47.90 no aguanta con el disipador stock, ¿eh? Vamos a poner la tarjetona. Oye, estoy haciendo un acomodo diferente como lo hago en los ensambles. ¿Se dan cuenta? Ahora sí que ya lo pasé para abajo. Ahí debo de tener varios de estos, ¿eh? Para tapar estos porque se ve medio raro. Pero bueno, ahorita vemos eso. Lo importante es poner la tarjetona. Ahí se ve, según yo, perfectamente en esa camarona. Vamos a ver si sí. En bona. ¡Ah, ñeñe! Y hay que ponerle otro tornillito aquí para dejarla... ¡Ay! Dejarla bien fija. Como la vamos a llevar de un lado para otro, hay que dejarla bien, pero bien fija. Muy bien. Tarjetona de video. Vamos a poner ahora fuente de poder. Vamos a meter la fuente de poder por acá. Y vamos a ponerle sus cuatro tornillones. Entonces, si nosotros vamos haciendo una suma por acá. Primerito, vamos a empezar. Que si nosotros nos vamos con el procesador, le ponemos 40 dólares. 800 pesos, ¿ok? Luego, le sumamos la tarjeta madre. Que una tarjeta madre de esas anda como en 20 dólares. Ya llevamos 60 dólares. Después, nosotros le sumamos la memoria RAM, que anda como en 30 dólares. Ya tenemos 90 dólares. Después, le sumamos la tarjetona de video que conseguimos en 400 pesos. Otros 20 dólares. 110 dólares. Así como lo están escuchando. Ese pack que ven aquí, llevan 110 dólares. 2,200 pesos mexicanos. Después, le sumamos la fuente de poder. 15 dólares. Vamos a ponerle, ¿ok? 125 dólares llevamos. Y obviamente, lo más caro de todo esto, va a ser el gabinete. Ah, me falta el disco duro. Ese disco duro de Dios por ahí, creo que nos costó como 30 dólares. Llevamos 155 dólares. Y el gabinete anda en unos 100 dólares. Ese sí está caro. Que son aproximadamente unos 5,000 pesos mexicanos lo que nos saldría todo esto. Así como lo están viendo, 255 dólares. Y vamos a ver si se dejan llevar por todo su exterior, ¿vale? Con la alimentación. Ok, metemos el EPS en la parte superior. Conectamos por aquí. Listones. Y ahora, vámonos con el disco duro por acá. Y ponemos el disco duro por acá. Un tornillito para que se agarre. Y ahora sí, que está el tornillito, vamos a darle alimentación. Y necesitamos un cable SATA. Vamos a poner alimentación por acá. Le ponemos el cable SATA por acá. Y luego lo ponemos por acuya. Ok. Listo. Vamos a poner la tapa trasera. Vamos a poner la tapa delantera. Miren eso, ¿eh? Y ¿saben qué? Déjenme la prendo para que vean. Y bueno más, llegó el momento de que vean esta PC prender. Vamos a ver. ¡Hala, chaval! ¿Cuánto? A ver, coméntenme antes de que sigan a ver cuánto nos ofrecieron. Coméntenme, di una vez. Pónganle pausa y comenten cuánto ustedes darían por una PC así. La ven y dicen. ¡Hala, chaval! Recuerden que todo esto que están viendo son unos 5,000 pesos mexicanos. ¿Cuánto darían ustedes prender? Vámonos ahora sí con el buen paquillo Core. A ver cuánto nos ofrecen por esta PC y ver cuánto ofrecen. Vamos a poner especificaciones muy ambiguas. Core i7, tarjeta de video de 2 GB, 8 GB de memoria RAM y demás. Y a ver cuánto ofrecen. Vamos con el paquillo. Miran, y ya vamos en camino a vender ese monstruo de PC que tenemos por allá. Vean nada más qué chula. Oye, el Proto ya hizo el cálculo con precios de nosotros, o sea, de lo que conseguimos, las piezas y todo eso. Tiene un costo más o menos de 5,000 pesos. No mal recuerdo. Si me estoy equivocando aquí, que lo pongan. Sí, claro. Ahí vamos a traer los datos. Exacto. Y traemos ahora sí monitor porque ya nos ha pasado que en anteriores ocasiones, pues, nos dicen. No, mi hermano, no te puedo ofrecer nada si no traes monitor. Así que. Monitor, teclado, mouse, todo. Vamos a ver qué nos ofrecen en las casas de empeño, Mirani. Vamos. ¿Crees que alguien nos ofrezca más de lo que nos habían dicho? Es muy probable porque este gabinete está muy bueno. Está muy bonito. Y venimos con nueva estrategia, pero pues vamos allá. Vámonos. Vámonos. Hola, buenas tardes. Amigo, quiero ver si se puede vender esta computadora. Un grano. Por un empeño. ¿Dónde está el título? Claro. ¿Pues hacerlo dentro de la pantalla? Ah, así. ¿Así le hacían la cárcel? ¿Hay los chistes, amigo? Ah, ¿algo bien? Tienen que ser todas, ¿no? Tienen que ser todas. No, pero se va a venir tomando. Es como una sala de interrogatorio. Ay, ya la pusimos toda. Sí, mouse, teclado y monitor. Y la computadora. ¿Qué? ¿Mami? ¿Lijano? Ay, ya le di insumar al cable. Ay, no. Vamos acá. Mira, yo tengo mucho cuidado. Yo también. Mira, pues yo creo que está bien para la seguridad. ¿Para la seguridad de quién? Ellos. No, no. Sí, sí. Y si trae, pues hacemos un pedido para otro. ¿Prototipo? Sí. Entonces, prototipo. Sí, el tipo. ¿Es el tipazo? Sí. ¿Es el tipazo? ¿Es el tipazo de mi Paco? ¿Sí está premiendo el foquito de la pantalla? No. Ahora se lo prendió, pero se lo paró. Y el HDMI va abajo. ¿Va abajo? Acá. ¿Ya prendió? ¿Ya prendió? ¿Ya me voy a asistar? No, que ya aprendió. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Me prendió. Sí, lo que dice es que no trae un disco. Ajá. No, por ni modo. No, por ni modo. No, por ni modo. Creo que no lo teníamos Pero quieres empeñarla Sí, me gustaría empeñarla De preferencia Porque no queremos ahorita venderla como tal ¿Cuánto estabas esperando? Sí Pues mira, esta en su época A lo menos hace como unos dos años Ajá, más o menos Nos costó por ahí de 20 Necesitamos una feria para salir ahorita de una bronca Y volver por ahí, ya pues Déjame el chico con gerencia Que nos procede de ahí, ¿verdad? Va, muchas gracias Después, si recuerdas Dos componentes que tienes Sí Ramp de marca, procesador ¿Cuál? Sí, ahí te pongo Por favor ¿Tú nos traes componentes? Para que te hagan cualquier que chequear Sí, claro Lo más caro de aquí es el placard y el paciente de vida, ¿no? Claro, es igualmente, sí No, no quiero decir lo más carito ¿Tienes una de estas? Sí ¿La ropa es mejor la de las caras? Sí, son dos de cuatro Pero esa RAM, bueno, se supone que es una RAM muy tarde ¿Esa marca está...? Que la tope de gama Que era G-Skin, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Puedes hacerle yo? Como unos 20 Voy a tratar de mercadear estos dos Para solicitar más o menos cuántos necesitamos Pues... Con la micha, ¿tú crees? O no sé Es que... Tirar la 10 No, 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 es que no la digan Exacto Como va bajo la autorización Digo, igual también saber cuánto realmente podría ser Porque sabemos que no es nueva, pues Pero sí está muy bien cuidadita Nosotros, para tomar una evolución Digamos que fuera de marca, ¿no? Por ejemplo, HP o algo así Sí Ah, ok Se toma un valor de mercado Digamos que en Walmart está Así como tú dices 20 mil pesos Se le hace, obviamente, como cualquier artículo Cerrar, carros, eso una vez saliendo de tienda Se le baja el valor Del 30% Se tomaría aproximadamente Sobre ese precio Y no se te presta el 100% Sí, no, claro Se da aproximadamente un 60% Entonces estamos hablando de que aproximadamente Me pueden autorizar 8, 500 Oye, pues 8, 500 No está mal, pero creo que sí me... 8, 500 Igual todos podemos volver, ¿verdad? Porque veo que sí recién varios compu, ¿verdad? Pero de este tipo casi no, ¿verdad? Nos han dejado el actor PC Game Entonces es más común Es más fácil que se vaya que una... Sí, claro Más que nada te digo por marca Yo personalmente ya sé que conviene mucho más Ensambrar, no te sale más económico Simplemente los componentes Bueno, pues de para eso Así lo hacemos, ¿no? Los refrigeradores no dan las metidas Es que como los refrigeradores prenden Muy fuerte Ah, qué bueno Pues así lo hacemos, entonces, ¿va? Pues muchísimas gracias Mirani, ya estamos aquí Pero es un día siguiente Por eso estamos cambiados Sí, claro Ya dirán Oye, pero este trae una de Rick and Morty Ahorita trae la de Bob's Burger Si estás presumiendo, ok Exactamente Tú continúes con tu video después No te creas, Mirani Oye, qué experiencia tan curiosa Nos llevamos esta ocasión, ¿eh? Bastante interesante, diría yo Para empezar, la primera que visitamos Bueno, visitamos otras que no salieron en cámara Sí Pero que el material que conseguimos No era muy rescatable Así que decidimos mejor no poner nada Y aparte el camarógrafo medio burro Ahí se le olvidó grabar algunas cosas Bueno, ahorita llegamos a ese punto Pero bueno, Mirani La primera Oye, nunca nos habíamos enfrentado A ese tipo de seguridad De hecho Donde tenías que poner tu producto En este caso la computadora Con monitor, teclado y mouse Y cerrar la puerta Y no poder ni acceder ni nada Oye, me recordó Bueno, no sé si tú has visto Como muchas series como de cárcel y eso Pero me recordó más o menos a eso, ¿no? Ándale Sí, parecía como de interrogatorio Oye, cárcel, aquí espérate ¿No los vas a robar o qué? Sí, de hecho Yo creo que la seguridad de ahí Estaba tan elevada Porque esa zona por la que andábamos Estaba peligrosa Oye, y también ahí el servicio Si te diste cuenta Era totalmente diferente Al de la segunda casa de empeño Que fuimos Sí Porque en la primera Muy hostil Muy poco amable De hecho Muy así, muy Ay, no sé Hasta me cayó mal ¿A qué vienen? No, a ver Échenla ahí Oye, no prende Conecta la cárcel Ah Sí, o sea Tal cual Así como lo dijiste O sea, cañón Oye, y en la segunda Eh, que según yo No estábamos tan lejos realmente De la primera, ¿eh? Y el cambio estuvo brutal Había un montón de clientes Y como el doble de trabajadores Ah, sí Estaba mucho más concurrido ese lugar Pero lo principal Qué rollo, o sea Para empezar Esta computadora Yo creo que cuando Das el primer vistazo Con la tapa puesta Si dices Ah, canijo Se ve una PC moderna Por lo menos Obviamente hicimos Esta faramaña Para que aparentara Que era muy costosa Cosa que sí nos funcionó Porque si te diste cuenta El precio tentativo Que le dimos a este cuate Como personas Entre comillas Que no sabíamos Ajá Era de unos 20 mil pesos Porque es el costo Usualmente de una PC Que trae un i7 Pues viene muy completa Sí, de las características Que te diría Ajá, exactamente Y el cuate De hecho No hizo para nada Como de que A ver, yo no creo Que cueste eso No, o sea Entre comillas Se la creyó perfectamente Porque realmente Sí lo aparenta bastante Esta compra Lo importante es que La suma y la resta Que hizo el cuate Para dar el resultado De cuánto nos podía Ofrecer por esta computadora Oye, y la atención Que nos dio muy bien Nunca me habían explicado Cómo se tabulaba No, de hecho Si te das cuenta Hasta se salió del mostrador Sí Y dijo ¿Sabes qué? Voy a explicarles Así está el rollo Mándame mensaje No, la neta Perfecto, eh Sí, súper bien Miriam Y así que Yo digo que fue un éxito, ¿no? Más que un éxito 8.500 Entre comillas Tentativamente Nos terminaron ofreciendo Por esta computadora Paco, ¿la hubieras vendido? Ay, no sé Así Yo creo que yo no, eh Yo creo que tampoco Porque ya le agarré cariño aparte No, y aparte por lo moral, Paco Sabemos que realmente no lo vale Y yo no me hubiera sentido malón Pos malón, ¿no? Pos malón Pues bueno, Miriam Hasta la próxima Pues hasta la próxima, Paco Nos vemos Nos vemos En un viaje más